¡Gracias por ver el video! La educación jurídica universitaria argentina, en mi opinión, los más significativos son, en primer lugar, la necesidad de adecuar los planes de estudio a satisfacer los problemas del mundo globalizado de la sociedad del conocimiento y de la sociedad del riesgo. En segundo lugar, otro grave problema que enfrentamos es la masividad docente y de los estudiantes. En cuanto a la adecuación de los planes de estudio, es muy claro que el mundo globalizado reclama soluciones económicas, sin advertir que sin soluciones jurídicas justas, las soluciones económicas no son eficientes. En ese sentido, me parece que los planes de estudio tienen que abordar fuertemente la interdisciplinariedad. En el derecho argentino hay que considerar al momento de adecuar los planes de estudio que nuestro derecho forma parte de la familia del derecho occidental-continental-europeo. Y en ese marco, el derecho se concibe como una ciencia y tiene las características de tales, sistematicidad y principios generales. De manera que el plan de estudio debe considerar esas perspectivas. Por otra parte, me parece que en la adecuación del plan de estudio hay que lograr que la tarea docente esté fuertemente vinculada a la investigación y a la extensión a la sociedad. Las facultades de derecho, en ese sentido, tienen que pugnar por lograr su independencia de todo poder económico y político, a fin de formar gente comprometida con la defensa de los más altos valores que la sociedad nos reclama. En cuanto a la masividad, las facultades de derecho, como toda la universidad argentina, a partir de 1983, además de ser gratuitas, las facultades de derecho tienen ingreso irrestricto. Las facultades públicas son gratuitas y de ingreso irrestricto, las privadas, tienen ingreso sin examen de ingreso, pero son aranceladas. La masividad es un problema y soy crítica en ese sentido, pero reconozco que permite el acceso a la educación superior de una enorme cantidad de personas muy talentosas que debemos promover. Con respecto a la posibilidad de adoptar una sola medida para resolver los problemas de la universidad, de las facultades de derecho, enfrentarles al desafío de optar por una sola medida, optaría por promover a los docentes y los estudiantes más talentosos. Apostaría muy fuertes recursos económicos y humanos a la formación de los mayores talentos, tratando de retenerlos en nuestro país y retenerlos también para la carrera universitaria. Me parece que apostando a ese sector estamos apostando a la formación de las generaciones futuras.